¡Gracias! ¡Dos palomas a la luna! ¡Vicaros y su paloma! ¡Ahora sí puedes rozar o las puertas final con quien tú quieras! ¡Dos palomas a la luna! 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 ¡ASE BUEN Com phosphorus! ¡Dos palomas a la luna! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!